Esta parte ya es cuando yo entré mucho a la prostitución y entré al mundo de la adicción que es super 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 feo Este, yo cuando llego a la casita pues eran puras mieles, trabajando, trabajando, haciendo dinero, haciendo dinero Yo miraba a mis compañeras y todas drogándose Chicas, bienvenidas a un nuevo video, aquí les voy a dejar la parte 4 de Anecdotario de una chica transexual Espero lo disfruten y bienvenidas a mi canal Yo cuando llego a la casita pues eran puras mieles, trabajando, trabajando, haciendo dinero, haciendo dinero Yo miraba a mis compañeras y todas drogándose, o sea, literal, terminábamos de trabajar Y todas mis compañeras así como que drogándose Y yo me quedaba así de que por qué lo hacen, o sea, por qué lo hacen Que sienten, al grado de yo, de yo estar dormida Y una amiga, pues se podría decir amiga Va y me toca y me empieza a mover Me dice, no quieres, no quieres Yo sé que nadie se obliga, que nadie no obliga a nadie Yo lo sé, que nadie no obliga a nadie Pero tal vez si ese día, este, mi amiga no se hubiera, no me hubiera ofrecido Pues yo no hubiera aprobado, ¿verdad? Llega y me dice, no quieres Y yo, no, no Y una de ellas le dice, no, la Evelyn no le ha, no se droga, o sea, no le hace eso Deja de molestarla, déjala que se duerma Y, este, tanto fue su insistencia que le dije, a ver, pues dame Y yo empecé a drogarme Fue el peor día de mi vida, porque, lo digo, fue el peor día de mi vida No porque haya sufrido ese día, sino porque de ahí fue de que ahora se vinieron los vicios Se vino, se vinieron, este, cuando yo me dedicaba a robar a los clientes Para, por drogas, o sea, fue una vida muy fea Cuando yo empecé a probar esa droga Yo empiezo a gastar dinero y a gastar y a gastar y a gastar Al extremo de yo salirme a prostituir Y solamente a trabajar para la droga Me envicié muy, muy feo Yo me alejé de mi familia otra vez Me alejé de mi familia, mi mamá me marcaba por teléfono Yo siempre le colgaba Este, investigó donde yo trabajaba Yo trabajaba en la casa de citas Yo trabajaba en la casa de citas Y yo, este, y mi mamá investigó Iba a buscarme Y yo les decía que no, que no estaba Dice, díganle que no estoy Mi mamá, pues las mamás siempre preocupadas por uno Yo empiezo a drogar mucho, mucho, mucho a drogar Del diario, mijas Yo era de drogarme diario Diario, diario Yo vivía para drogarme Yo te los juro que le decía a la madrota En aquel entonces yo tenía madrota Le decía, este, ¿sabes qué? Guárdame 45 pesos Yo me acuerdo que yo le daba siempre Diario 45 pesos a guardar Para, para el plato De comida del día siguiente Porque yo, este, yo en las noches Me gastaba todo el dinero Todo, todo Ahí me empiezo a drogar con, con, con piedra Me empiezo a drogar con, con cocaína Me empiezo a drogar con químicos Que le llaman, pues el guare Yo estaba ya bien mal Bien, bien mal Al grado de que mis clientes O sea, siempre me conocían así como que Pues cachetona, robusta Pero no tan gorda A un grado de verme ya así Toda chupada de la cara Toda demacrada Después les voy a publicar unas fotos Para que se den cuenta Este, al grado de que los clientes Ya me decían, Evelyn No estás bien, no estás bien Y yo, no mi amor Si estoy bien Yo les hacía el servicio Y los quería hacer así rápido Con tal de yo recibir dinero Y irme a drogar Una vez un cliente Me acuerdo muy clarito Ese cliente nunca se me va a olvidar Este, me contrató Y me dice, Evelyn Puedo pasar por ti a las 3 de la tarde Y yo, sí me dice Pero no quiero que almuerdes nada Ni que desayunes Me dijo Te voy a contratar Pero porque quiero llevarte A hacer la prueba de VIH O sea, al grado De que ya hasta los clientes Se asustaban de mi De cómo me miraba De que porque ellos ya pensaban Que yo estaba enferma Ya no me miraban tanto Con el deseo Se podría decir de estar conmigo Ellos más bien ya estaban Con el miedo Al de que yo tuviera una enfermedad Y pues yo decía Pues vamos Pero prácticamente Les voy a decir una cosa chicas Si yo se iba con muchos nervios A hacerme la prueba Porque yo recuerdo Que yo me metía con personas Con personas este Y con tal de 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 drogarme Me metía con personas Sin preservativo Ya estando yo grande Y ya sabiendo yo Las consecuencias Que nos traía Este Cada Cada Pues sí Tener relaciones Sin preservativo Me recuerdo Que una vez Este La madrota Cuando se metió Era CEO A los cuartos En el cuarto Que yo me ocupaba Ella pues barrió Y sacó Yo tiraba los condones Nuevos abajo de la cama Para que no se diera cuenta Que yo no los usaba Lo sacó Me dijo Mira cabrona Este ¿Por qué no estás ¿Por qué no te cuidas? Dijo aquí Yo no quiero ninguna Pinche enferma Ninguna infectada Si no te haces la prueba También te vas a chingar Tu madre O sea me quería correr Porque yo la verdad Yo con tal de Que los clientes Me pagaran más Yo ya me metía Con ellos por droga Yo ya quería Estar con ellos Pero prácticamente Era por la droga Total que me hice Los análisis Pero yo iba con mucho miedo Se los juro que Diarrea Dolor de cabeza Todo me dio Porque yo decía Ay no Voy a salir positivo Voy a salir positivo Porque pues también Yo me miraba enferma O sea yo me miraba mal Cuando me entregan Los análisis Yo le digo al viejo Fíjense Mi cinismo Te le digo al viejo Ten págame Yo no lo sabía Y me paga el cliente Y pues lo sabía Pues gracias a Dios Salió negativo Este yo así con el Ay estaría negativo Muy bien Y ya Pues sigo drogándome Y drogándome Y drogándome Pero súper mal Así yo creo que me aventé Todo Dos años Yo creo que me aventé Desdrogarme súper mal Fue una vida súper súper fea La que llevé De verdad Que no se la desó a nadie Ni mi peor enemigo Yo cuando Cuando yo empiezo a salir De la drogadicción Fue cuando yo pise De a tiro Pise fondo Porque El 24 Se vino un 24 de diciembre Y yo no fui a la casa De mi familia No fui a ver a nadie Y se llega el 31 Y la madrota La que era nuestra encargada Se encargaba de festejarnos En el antro Y nos llevaba Todas las que le trabajábamos Para ella Este día me recuerdo Que yo me acuerdo Que fui Y me puse bien borracha Me sacó un cliente Del antro En el que estábamos Tomando Me sacó Y me dice Que quiere un servicio Ese día el cliente Me pagó 5 mil pesos Entonces yo dije Uy Con esto ya tengo Para ponerme una loquerota Lo primero que hice Fue que corría A la casa de citas Este pues ya Cada quien tenía llaves Me empecé a drogar Pero como no es una idea Les estoy hablando Del 31 de diciembre Como del año 2018 Yo creo Más o menos Entonces Este yo Yo corrí Al 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 Este Al A la casa Y empecé a drogarme Y yo después salí Como 6 de la mañana 6 de la mañana Y yo salía A seguir trabajando Porque hasta eso Pues tenía suerte Antes había muchos clientes Seguía trabajando Y yo seguía comprando droga Y seguía comprando droga Al grado de que yo Me empecé O sea No sé por qué Me puse enfrente de un espejo Y empecé a drogarme Enfrente del espejo Me miraba Como me estaba drogando Y lo cual Me dio mucho miedo O sea Me dio mucho pánico El verme Mi físico Mi cara Toda demacrada Que yo por allá Yo aventé todo Y dije ¿Qué estoy haciendo? Y agarré la droga Y toda la tiré O sea Se los juro La tiré Y como que ahí vi mi muerte De verdad Se los juro Y como que la muerte Se me reflejó Cuando yo trató De dormir Y solamente yo tenía Tres pesos De todo el dinero Que yo había ganado Una noche antes Solamente se la quedé Con tres pesos No tenía más dinero ¿Saben qué fue Lo que se me metió Por la mente? Ir a la tienda Y comprarme Tres galletitas O sea Tres galletitas De las que venden Pastisetas Para poder matar La lombriz Porque me estaba Pidiendo comida Entonces yo dije Hago eso Le marco a mi mamá Y yo dije Si le marco a mi mamá Mi mamá va a venir por mí Y no Dije no Entonces yo me quedé Pensando y llorando Llorando como loca Llore y llore Desde como las Doce del día Hasta como las siete De la noche Que yo me decidí A marcarle a mi mamá Estuve a punto También de suicidarme Porque fue una depresión Tan fea Tan horrible De sentir De que no tenía dinero Ni para comer De ser una persona Que no valía Que no valía la pena Vivir Porque pues prácticamente Esa no era una vida Que yo llevaba Una vida sana Le marco a mi mamá Y mamá Le digo Oye sabes que Ocupo ayuda Le digo Estoy muy mal Yo con esos tres pesos Que traía Salía a un teléfono público A marcarle Y mamá pues obviamente Luego luego llegó O sea no dudó en llegar Llegó por mí Y le digo Sabes que Quiero que me anexes Le digo Porque yo ya ocupo ayuda Yo no estoy bien Yo estoy mal Y la verdad Yo ocupo ayuda Quiero que me anexes Porque yo estoy muy mal En las drogas Me dice ella No No te voy a anexar Yo tuve Yo cuando tú naciste Me dijeron Que tenía un hijo Y ahora si Con perdón de la palabra Chicas me dijo Yo crié un hijo Con unos huevotes Como para que no salga De esto Entonces me voy a vivir Y me lleva a vivir Con mi hermana Llegó con mi hermana Y de ahí empiezo Empiezo así como que Digo Ay no Si tengo que agarrar La onda Después de eso Regreso Me empiezo a controlar Ya no me drogaba Ya llegaba Diario a mi casa A dormir Ya diario estaba En mi casa Con mi hermana Y después estaba Después una amiga Me invita A trabajar A la prostitución Nuevamente Pero en otro lado O sea aquí en León Pero en otro punto Yo acepto Nuevamente Pero yo ya había prometido Que nunca iba A hacer eso otra vez Lo cual duré así otra vez Un tiempo Unos meses Nada más Y después de eso Llega un cliente Llega un cliente Y yo me acuerdo Era un camionero De hecho Era un camionero Y recuerdo Que era un camionero De primera Por eso Me dice Estando en el hotel Te voy a pagar Este 500 pesos Por cada fumada De cristal Que tu le doy Entonces antes Ya terminé Pagando lo doble Que el cliente Me había pagado Y pues miren Ya ahorita estoy Donde estoy Gracias a ella Ya tengo Una vida muy diferente